El Hospital de Jesús fue fundado en 1524 por Hernán Cortés. En la ceremonia se le entregó al Secretario de Salud la medalla Hernán Cortés. Me siento muy honrado. Es verdaderamente un privilegio. Solo el hecho de estar aquí lo es. Compartir un poco la historia y tener la oportunidad además de escuchar a un hombre que como el doctor Blascon Mercado es un sabio. Es un médico completo. Nosotros tenemos la historia a nuestro favor. Nosotros tenemos la cultura a nuestro favor. Nosotros tenemos a las instituciones que han surgido de esa historia y de esa cultura que están con nosotros y que nos llenan de orgullo. Y esta es una de ellas. Cuando yo hablo de las instituciones de México y en particular cuando hablo de las instituciones de salud, recuerdo siempre el caso del Hospital de Jesús y sus ya casi 500 años de existencia. La historia está ahí. La historia se hizo. Se hizo en su momento, en sus condiciones, por los personajes que estuvieron en ese momento y en esa condición. Y uno tiene que ser conocedor, respetuoso y también, como en el caso de nuestra historia, orgulloso de la historia del país. Orgulloso de nuestros pueblos prehispánicos. Orgulloso del momento complejo en el que surge el mestizaje nacional. Orgulloso del desarrollo de las instituciones del país como la que hoy nos convica. Orgullosos de la trayectoria, de los movimientos que dieron lugar a una identidad nacional, la del mexicano. Orgullosos de nuestra insurgencia, de nuestra independencia, de nuestra reforma, de la revolución. Orgullosos de lo que muchas otras generaciones han hecho y nos han legado. La verdad es que ahí está parte de la explicación de la grandeza, de la grandeza de un instituto. Y finalmente, quiero y aprovecho para decir en términos muy personales, gracias por esta medalla. Gracias por, que para mí representa muchas cosas, gracias por pensar que puedo merecerla, gracias maestro, porque sé que es la generosidad de usted la que me la concede. Gracias. 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 Gracias.